En una cazola pondremos los huevos, le vamos a agregar agua y dejaremos hervir. Cuando comience a hervir dejaremos aproximadamente por unos 8 a 10 minutos. Pasado este tiempo retiramos del agua y dejamos enfriar. Una vez tengamos los huevos listos los vamos a cortar por la mitad. Separaremos la yema de las claras. Con un tenedor los vamos a aplastar bien. A continuación le vamos a agregar el atún. Aquí tengo unos 110 gramos aproximadamente de atún. Y seguidamente le vamos a agregar la mayonesa. Y mezclamos todo bien. Le agregamos una pizquita de sal. Un poquito de pimienta. Y mezclamos. Con una cuchara nos vamos a ayudar para rellenar los huevos. Ahora para adornar le voy a poner media aceituna. La voy a cortar por la mitad. Estas son aceitunas rellenas de pimiento. Y le vamos a poner aquí en el centro. Una boca arriba, una boca abajo. Para que se vea más bonito. Y mirad, así de deliciosa queda esta receta de huevos rellenos de atún. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.